Rolex es una de las marcas de relojes de lujo para hombre y mujer más reconocidas, si no la que más. Rolex es aclamada y codiciada a nivel internacional por toda la sociedad, premiados por su función y sus formas atemporales, los relojes Rolex son elementos destacados de la cultura popular. Además, Rolex también es la marca más grande de relojes de lujo y fabrica unos 2.000 relojes al día, por lo tanto es una de las principales opciones si buscas relojes de lujo para hombre. Omega es otra de las marcas de relojes para hombre de lujo que tiene su origen en Suiza. Esta influyente marca se ha ganado su prestigio gracias a su trabajo histórico y a su estatus actual como marca de lujo y líder en el mercado de la relojería. De hecho, el real cuerpo aéreo británico eligió los relojes Omega como los oficiales para sus unidades de combate en 1917. Por su parte, la armada estadounidense haría lo mismo un poco después en 1918. Seiko fue fundada en Tokio en 1881 y constituida como sociedad en 1917. Seiko es muy conocida tanto por su estilo como por su función. Esta marca japonesa de lujo produce tanto relojes mecánicos como de cuarzo. Con los años ha ido evolucionando y se ha expandido al mercado de las gafas, la joyería y, curiosamente, hasta de las impresoras. Audemars Biguet fue una empresa creada en el año 1875. A día de hoy, este reputado fabricante elabora alrededor de 35.000 de sus afamados relojes cada año. No solo eso, sino que también fue esta marca la que creó en 1972 el primer reloj deportivo de lujo llamado Royal Oak. Unos años después, en 1993, este fabricante lanzó al mercado el Royal Oak Offshore, que fue el primer reloj de gran tamaño. Patek Philippe es una marca fundada en 1851. Sus relojes presumen de mecánicas complejas y de un estilo tradicional. De hecho, muchos miembros de la realeza los han llevado a lo largo de la historia. Con un característico estilo clásico que resulta inspirador, esta marca mantiene una publicidad muy potente, consistente en sus campañas promocionales. Blackpain es una de las subsidarias del grupo Schwartz. En su día era parecida a otras marcas fundadas en otra época. En concreto, en 1735, Blackpain llevó a cabo grandes desarrollos, con una aceleración de su crecimiento a lo largo del siglo XIX, que supuso una actualización y una modernización del proceso de fabricación, así como una mayor innovación en sus relojes. Dispone de una gran variedad de relojes de lujo para hombre en su catálogo, el cual incluye tanto diseños sencillos como relojes con un estilo más complejo. Bacheron Constantin es una empresa genovesa creada en 1755 por Jean-Marc Bacheron y se trata de una de las marcas de relojes de lujo más veteranas. Esta empresa de relojes de alta calidad pertenece al grupo Richmond. Los relojes de Bacheron Constantin reflejan de verdad su herencia, con detalles precisos en sus formas y estilos tradicionales. Estos relojes, sinceramente, no son como los demás. Se dice que Napoleón Bonaparte llevó estos relojes, además de otros personajes históricos destacados como Harry Truman o el Papa Pio IX. Chopard es una marca suiza que no sólo es conocida por sus relojes, sino también por sus artículos de joyería. Esta empresa fue fundada por el relojero suizo Louis Ulysse Chopard en el año 1860 y sus productos se pueden distinguir con facilidad gracias a sus diseños clásicos y al enorme nivel de detalle que exhiben. Además, Chopard recurre a las técnicas artesanales más consolidadas, con una influencia de la tecnología más vanguardista. Esto es lo que explica lo codiciados que son los sofisticados relojes de lujo para hombres Chopard. Esta empresa ha prosperado hasta llegar a ser una de las marcas de relojes de lujo para hombres de mayor prestigio internacional. Y todo ello gracias a su estilo sencillo y sus innovadores desarrollos en la industria relojera. IWC es una empresa que se fundó en el año 1868 y que desde entonces se ha especializado en el mercado de los relojes suizos de alta gama. Sus relojes se aunan un diseño único y una técnica precisa, por lo que se pueden distinguir fácilmente por su estilo clásico y la capacidad superior de los materiales utilizados en su fabricación. En una clara muestra de su preocupación por los retos medioambientales del mundo actual, esta marca ha expresado su deseo de fabricar sus relojes según sus estándares más exigentes. Además, también muestra su respaldo a proyectos de todo el mundo centrados en esta problemática. Ulysse Nardin es una empresa fundada en 1846 y desde entonces ha estado en funcionamiento sin descanso. En concreto se ha dedicado a la fabricación de relojes de pulsera, pero también a accesorios e instrumentos de escritura. Para esa finalidad siempre ha recurrido a materiales con un aspecto fácilmente distinguible. Este es el caso del cuero teñido tan distintivo que utiliza en una buena parte de sus productos. No solo eso, sino que Ulysse Nardin es una marca reconocida a nivel mundial por su técnica, además de por su labor con el uso de técnicas de fabricación y materiales modernizados.